He tejido este tubo que tiene algunos aumentos y disminuciones. Como puedes ver no tiene una forma recta precisamente por eso. Tiene unas partes que están más hundidas y otras que están más salidas. Solamente tiene dos aumentos y dos disminuciones pero para que veas cómo cambia ya la forma. Bueno, vamos a ver cómo distinguir una disminución. Mira, aquí como puedes ver sube una línea recta y aquí otra, pero desde el centro solamente sube una línea de X. Aquí tenemos una disminución. En el aumento pasa justo al revés. Aquí sube una línea recta hasta arriba, otra línea por el lado y entre una y la otra aquí en el medio sube otra línea. Aquí tenemos el aumento. Ahora vamos a verlo por la parte de dentro, a ver cómo se ve por el revés. En la disminución tenemos lo mismo. Vemos una línea que baja hacia abajo, otra que baja hacia abajo, se encuentran y solamente sale una desde el centro. Pero además por aquí por el revés tenemos los bucles traseros porque al hacer disminución invisible nos quedan estos pequeños bucles por la parte de dentro. Que también te pueden ayudar a distinguirlos. En el caso de los aumentos va a ser igual que por el derecho. Tenemos una línea que baja, otra línea al lado y entre medias tenemos una que empieza desde aquí, desde el centro, que es donde está el aumento.